Peligrosísimo asesino. El fugitivo más famoso de Italia ha sido detenido en nuestro país después de asesinar, así lo ha confesado él mismo, a dos guardias civiles y a un ganadero en Teruel. Un camaleónico asesino, ¿es así no María? Son las mil caras, David, Norbert, Feger. Vamos a mostrarles tres de ellas, varias de ellas, aquí las tienen, Igor el Ruso, el Fantasma, Ezequiel, así hasta 18 identidades. Ha llegado a tener el asesino que ha dejado un reguero de sangre en Teruel tras ser el terror de los agricultores del norte de Italia, donde torturó a ancianos y mató a varias personas antes de llegar aquí, a España. Vamos a ver el recorrido de la muerte. De allí venía, de Budrio, Bolonia, donde mató al dueño de un bar donde quería robar. También mató a un guardia e hirió a otra persona. A la policía le perdió la pista. Se ha investigado si antes de llegar al pueblo truolense de Andorra pasó por Susqueda. Se ha investigado si tiene algo que ver con el doble crimen del Pantano de Susqueda, donde acabaron con la vida de los jóvenes Mark y Paula. De momento la policía parece que lo descarta. Ya en la provincia de Teruel, Igor el Ruso, este exmilitar serbio, continúa sembrando el horror. En Andorra acaba con la vida de dos guardias civiles y un vecino de la localidad. Entonces comienza su huida, que le lleva al pueblo de Cantavieja. Son 87 kilómetros, un camino complicado, carreteras poco transitadas, solitarias y de reducida visibilidad. Es detenido ocho horas después de iniciar la fuga y tras tener un accidente. Los dos agentes asesinados se encontraban en el operativo de búsqueda de este exmilitar. Son Víctor Romero, de 30 años, sin natural de Calanda, un pueblo de Teruel, y Jesús Caballero, 38 años, de Cádiz. Ambos destinados en Alcañiz. Finalmente David consiguieron detener a este peligroso asesino, a este criminal de las mil caras. Que le tildaban como un asesino implacable y la verdad es que imponía ver esa imagen cuando la Guardia Civil lo tiene detenido. La cara de fría, que no siente nada ese hombre, ¿no? Es un individuo preparado por las fuerzas especiales. Es un individuo que ha intervenido probablemente en conflictos muy graves en los que se han destacado, sobre todo, la crueldad. Es decir, que estamos alguien que dispara primero y pregunta después. Y esto es lo que ha ido haciendo. Sembrar de cadáveres toda su trayectoria. Luego hay algo completamente sorprendente y es la capacidad que tiene para disfrazarse. Y cómo, a pesar de que ha ido un desplazamiento en varios territorios de la Unión Europea, han sido incapaces de detectarle, ¿no? Esto es una cosa, el Igor, el ruso, que no es ruso, ha conseguido desempeñarse con distintas identidades de una forma casi perfecta. Por lo visto, está en contacto con una red de falsificadores franceses. Pero, claro, a todo esto tiene que ir cada vez que necesite nuevos documentos. Y hasta ahora lo ha logrado. Lo han capturado magníficamente en España después de una rapidísima actuación. Pero no han podido impedir que cometieran antes tres asesinatos. Tres asesinatos. Y dos intentos, ¿no? Que a punto estuvieron de perder la vida otras dos personas. En Italia ya le buscaban. Había matado a dos personas. Se sospecha que a otra también. Pero huye y deja atrás a la policía. Pero parece ser que tiene un cómplice o un compinche, ¿no? Bueno, lo que parece es que no forma parte de una banda organizada, de una banda de exmilitares de la Europa del Este. En este caso de Serbia, este es serbio. Pero sí parece que tenía contactos a lo largo de su huida. Iba teniendo diversos contactos que pudieron facilitarle esa huida. Pero aquí en España se encontraba absolutamente solo. De hecho, vivía prácticamente, por decirlo de alguna manera, casi de la mendicidad. Entrando en esas masías, se cocinaba, le gustaba cocinar huevos fritos y demás, lo que pillaba por allí. Dormía en algunas de ellas. Y bueno, pues cuando ha intentado la gente, la he mostrado y la ha puesto cara, la ha plantado cara, precisamente porque estaba entrando en sus propiedades, ha sido cuando ha cometido esos dos intentos de asesinato y cuando iban a detenerle el intento, vamos, el intento no, el asesinato de tres personas. Por eso decía que era un poco... O sea, es un individuo acostumbrado a sobrevivir en las condiciones más extremas. Claro, por eso decía también que era un poco una especie de Rambo. Es decir, entraba, robaba, pero robaba para sobrevivir. Sí, parece ser que robaba lo justo, algo de ropa y la comida que se comía incluso en algunos casos en las casas en las que entraba. Se cuentan, han contado alguna anécdota de casas en las que ha entrado, ha comido algo e incluso luego lo ha limpiado. Quiero decir que incluso recogía las cosas, sabían que había estado allí, que había comido algo porque lo había dejado. A ver, se le ha capturado fenomenal, yo creo que el dispositivo que se puso en marcha fue extraordinario, pero vamos, yo creo que este tío es un profesional, que es un solitario, que es como... Este sí es un lobo solitario, es un asesino despiadado y le han cogido porque se ha confiado. Se ha confiado y se ha quedado en la zona. Probablemente si se hubiese desplazado habría sido mucho más complicado. No me cabe la menor duda de que... Sí, pero se quedó en esa zona y en esa zona se le ha cogido. Si se hubiese desplazado, no me cabe la menor duda de que la policía española le habría capturado, pero habría tardado más y habría habido más muertos. Ahora, es que el historial de este individuo, Cruz, en 2007 comienza cuando le llaman el ninja, que va asaltando fincas vestido de negro con un arco, porque es experto en tiro con arco. En 2010, está en la cárcel un par de años, en 2010 ya va con un hacha. En 2015 ya está en una banda, es decir, va en escala. Sí, además tiene reclamaciones judiciales por tres países, órdenes de busca y captura internacionales por tres países. Y a mí no me extrañaría nada que siga aumentando este historial. Es decir, yo creo que con este individuo, aunque estoy de acuerdo con todo lo que dicen los compañeros, pero yo creo que nos encontraremos sorpresas en el sentido en que, no creo lo de sus queda que se le pueda atribuir, no cuadra con lo que hemos encontrado de momento, pero un tipo que llevaba una Smith y una Beretta, que desarma a los guardias después de matarlo y se lleva otras dos Beretta, es decir, que acumula en nada de tiempo y espacio cuatro pistolas, es mucho más que un superviviente que hace todo eso que hemos dicho, sí, pero quiero decir que hace mucho más. Entonces, desde que llegó a España hasta el 5 de diciembre, hasta el 1 de diciembre, no ha trascendido absolutamente nada de lo que ha hecho. Y yo no me creo que haya estado comiendo raíces esos tres meses un tipo como ese. ¿Crees que puede salir algo más ahora? Yo creo que cuando ya haya huellas, que habrá algo de cámara, que algo saldrá de las pistolas seguro, que es lo que se está mirando, es decir, se está mirando con balística de todos los cuerpos policiales, esas armas, a ver si tienen más delitos de sangre en España o en otros países. Ahora en unos minutos vamos a ver cómo trabajan para identificar las armas y saber cómo se pueden relacionar con crímenes. También vamos a hablar de sus quedas, pero Marcos, a mí me llama mucho la atención la peligrosidad es tal de este individuo que incluso desaconsejaron trasladarlo a Madrid para declarar porque podía hacer cualquier cosa y declara por videoconferencia en la audiencia. Bueno, el tema de la videoconferencia está más que contemplado en la ley y efectivamente por temas de seguridad, incluso por temas... Y de ahorro, ¿no? De ahorro, es verdad, es decir, muchas veces, es decir, se le puede tomar allí declaración, los traslados, más que por él, podía tener problemas, es decir, de gente que podía estar, tener en cuenta que estamos, este hombre se está enfrentando a tres delitos de asesinato, entre los tres podrían sumar hasta 60 años de cárcel, con una prisión permanente revisable, dado que es un asesinato de especial gravedad, es un asesinato, no un homicidio, puesto que ha habido esa alevosía. Y yo solamente quiero llamar la atención sobre una cosa, este señor, bueno, este asesino, ha confesado. La confesión supone un atenuante en esas penas, supongo que lo habrá hecho por ello, pero eso no significa que no tenga que la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, toda la investigación tenga que probar que él es el autor real, es decir, la confesión no implica necesariamente la autoría, es decir, que ahora se abre un proceso... Siempre se han cogido la pistola. Sí, pero se abre un proceso evidentemente más corto, puesto que él va a dar todos esos datos... Porque va a facilitarlo, pero ahora sí hay que investigarlo y hay que comprobarlo. Es tan peligroso este individuo que las medidas en la cárcel son especiales. Lo ha dicho Julio Esteban, es el director del Centro Meditenciario de Teruel, así es como ha llegado a la cárcel, así es como está pasando sus primeras horas, escuchen. Una sangre fría que llama la atención, pero él está bien. Nosotros le hemos aplicado el régimen propio de unas características propias de esta peligrosidad que tiene este individuo, de un régimen cerrado, efectivamente. Él le come en la celda y tiene una relación mínima ya con los propios funcionarios, ninguna con ningún interno, sale en unas horarias determinadas, también las mínimas, al patio. Todavía no ha salido, pero cuando salga, efectivamente, tiene que salir solo. Él no va a tener ninguna relación con ningún otro interno. Perdona, se llama FIES. Es decir, lo que han hecho es un FIES que... Un FIES preventivo. Un FIES preventivo, que además es muy curioso, pero sí existen... Ojo, vamos a ver, en la Gürtel, cuando ingresaron los tres de la Valencia, les nombraron FIES, también eran preventivos. Pero por otro motivo. Pero ese motivo es totalmente diferente. Totalmente diferente, pero ojo, a este señor se le ha aplicado el FIES, el fichero de especial seguimiento, que se llama, de más alto grado de seguridad, que es prácticamente el aislamiento, el aislamiento del resto de la población reclusa, por una cuestión, evidentemente, de seguridad. Pero en este caso, ¿seguridad para él o para el resto de los reclusos? Para otro, yo creo que están valorando la posibilidad de que pueda fugarse. Evidentemente, un tipo que sabe manejarse así, por el monte, que sabe usar todo tipo de arma y actuar con esa frialdad, que no tardó ni 30 minutos en asesinar a tres personas, sabiendo que había un montón de patrulla alrededor de él, es decir, tiene todas las papeletas para que intente... Este no se suicida, Marcos. Este, esta personalidad no es una persona, se suicida en absoluto. Ahí lo que se ha visto, desde luego, no parece que tenga muchos sentimientos... No es de culpabilidad, de nada. Acordaros del último juicio del Tribunal Internacional, que al final del juicio se suicidó, y ese es del mismo corte que este servio-bosnio, ¿no? Vamos con María, porque este triple asesinato, sin duda, ha conmocionado a los vecinos de la zona, ¿no? Ha sido, David, y está siendo un auténtico mazazo para los vecinos de esta zona, del Bajo Aragón, que han quedado hundidos en la mayor de las penas tras estos crímenes. Podemos hablar con Sofía Ciércoles, ella es alcaldesa de Andorra, localidad de donde era José Luis Iranzo, una de las víctimas. Alcaldesa, señora Ciércoles, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero de todo, trasladarle nuestro pésame, nuestras muestras de cariño y nuestros momentos tan complicados, José Luis Iranzo era un vecino muy querido. Sí, era un vecino muy querido, una persona entrañable, amigo de los amigos, que participaba y era persona activa en multitud de asociaciones, que siempre que se le llamaba lo teníamos a disposición, y cuando había un problema, antes de que tuviéramos que llamarle, él siempre estaba allí. Y, cómo no, pues una persona humilde, que heredó el legado, evidentemente, de su abuelo, el pastor de Andorra, hijo predilecto de Andorra, y sin lugar a dudas, un ciudadano grande por dentro y grande por fuera, que ha dejado un vacío que no vamos a poder recuperar. ¿Cómo han sido, están siendo estos días de luto? ¿Cómo ha respondido el pueblo? ¿Cómo ha sido el funeral? Andorra, tengo que decir que ha demostrado estar a la altura, que ha sido una localidad grandísima, porque ha vivido momentos muy duros, momentos complicados, momentos que todavía no hemos asimilado y todavía no hemos digerido. Hemos terminado un duelo a las 12 del mediodía con banderas a media asta, y que aún sentimos esos escalofríos, porque nos damos crédito a lo que ha sucedido. Las preguntas están en el aire, y esto pasa en la ficción, pasa en una película, y te lo puedes creer, pero que nos pase en una localidad como Andorra, donde nunca pasa nada, esto es impensable, ¿no? No hemos reaccionado todavía de lo que nos ha sucedido, porque sin duda es un hecho histórico que no vamos a poder olvidar nunca a los andorranos. ¿Cómo se entera usted, alcaldesa? ¿Cómo se entera de la noticia? Pues estábamos en un acto público, en el cual acababa de decir en el escenario a la ciudad de Andorra, que Andorra tenía que salir en los medios de comunicación dando noticias como la que estábamos dando en ese momento. Estábamos dando el premio a la cultura a un andorrano excelente por su trayectoria a lo largo de 90 años en el mundo musical. Y fue bajar del escenario y encontrarme con infinidad de llamadas en el móvil, que algo urgente, algo había pasado en Andorra y no daba crédito a lo que estaba escuchando. Usted es alcaldesa de Andorra, pero el terror se ha extendido a otras zonas como Calanda, El Cañiz. ¿Cómo está ahora mismo el pueblo? ¿Cómo está la zona del Bajo Aragón? ¿Hay temor después de estas horas tan terribles? Pues primero estamos muy tristes, estamos desconsolados, pero estamos unidos y yo creo que esto es lo principal. El temor en el momento que lo detienen y dan la información oficial desde los cuerpos de la Guardia Civil, pues Andorra descansa. Pero sí que es cierto que Andorra y su comarca han estado unidos en un momento tan difícil, pues para estar cerca de las familias, cerca de los amigos, tanto de José Luis Iranzo como de Víctor Romero o de Víctor Caballero. Yo creo que hemos sido símbolo de ciudadanía en el cual hemos sabido trasladar el mayor de nuestros abarazos solidarios a las familias y hemos estado unidos. Yo en la vida había visto la plaza de la iglesia, ni la iglesia con tanta gente, con tanto silencio y con esas muestras de cariño hacia la familia como hubo el sábado en Andorra. Pues dicho queda, Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra y le reitero, nuestro pésame y todo nuestro cariño en estos momentos tan complicados. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros tras la pista. David, has escuchado a la alcaldesa, es una zona consternada, después de todo lo que ha sufrido. Sí, pero ya aliviados, porque ya lo han cogido, porque días atrás estaban en un sin vivir, ¿no? Porque decían, no puedes salir, que cuidado, que hay un tío suelto que pueda acabar contigo. Y ojo, que nadie sabía la peligrosidad de este individuo, porque nadie sabía de quién se trataba. Lo decía antes Cruz, se ha relacionado en un momento a este individuo con el crimen de Susqueda. Ya saben ustedes, ese pantano donde desaparece una pareja de novios, aparecen los cadáveres y la autopsia determina que han sido ejecutados. Hombre, la frialdad de ejecutar a dos chavales puede encajar con la frialdad de este individuo. Es verdad que la Guardia Civil lo ha desvinculado, porque él ha reconocido que vino en septiembre y el crimen de Susqueda fue en agosto. Bueno, pero eso no serviría, David, porque un asesino o un presunto asesino va a decir lo que le dé la gana, lo que le convenga. A mí eso no me sirve. Yo, lo esencial, por una parte, la prueba de balística, que yo supongo que han acelerado mucho, a mí esta tarde, antes de venir al programa, esta tarde me lo desvincularon. En principio no había nada para relacionarlo. Pero es que además, fíjate que estamos hablando de un superviviente, David, un superviviente que deja 20 euros en la cartera del chico, y un superviviente, y un tipo que ha matado, como decíamos antes, a tres personas en 30 minutos, dos de ellas, de uniforme, ¿para qué se va a molestar en meter los cuerpos en el agua, en esconder los cuerpos, etcétera? Y tercera razón que te doy, el coche, que de dónde había sacado, no se ha encontrado ningún coche abandonado en la zona de Susqueda, que hubiera sido el posible coche que tuvo que utilizar para trasladar los cadáveres después de un día o otro. Sí, porque solamente había un coche abandonado en la bajada, creo, en la bajada y tal. Yo, David... Yo creo que, perdón, yo creo que no tiene, no casa, no casa ni el modo operandi ni todo eso. Y por eso la Guardia Civil lo ha desvinculado, aunque me imagino que también lo ha hecho. Eso tenía cuatro armas que se están analizando, dos de ellas eran de los dos guardias civiles que había asesinado, es decir, se están analizando las otras dos. Pero este trabajo que acabamos de ver, José María, es importantísimo, ¿no?, para ver si hay más crímenes detrás. Es fundamental, es un trabajo, además, de laboratorio, como hemos visto. Primero se dispara, como hemos visto que se dispara a esa especie de túnel que se llama túnel de recuperación, porque ahí lo que se hace es disparar y recuperar la bala de dentro para ver las deformidades que se han producido en ella y demás. Y luego lo que se hace es el casquillo en un microscopio de comparación, como el que hemos visto, y mediante una base de datos, compararlo con posibles candidatos. Una vez que te dan los posibles candidatos, uno por uno se van examinando para descartar o hacer coincidir una vaina con la otra. ¿Por qué esto? Porque no hay dos pistolas que percutan de la misma forma el casquillo. Entonces, mirándolo al microscopio, las lesiones que deja, que es así como se llama, en la vaina, en el centro de la percusión de la vaina, pues son diferentes en cada arma. Cada aguja es diferente, cada aguja percutora, percute en un sitio diferente y la lesión que causa, o la marca que deja, es diferente en cada arma. Es como el DNI de cada arma. Como una huella de actilar. Es como una huella de actilar, efectivamente. Entonces, cuando ves dos que coinciden, yo he visto en el laboratorio cuando coinciden, y es que son exactas, es decir, exactas. Pues eso es lo que está haciendo ahora mismo la Guardia Civil para ver si hay más crímenes que se le puedan imputar a este individuo. Un segundo.